Estamos celebrando la fiesta del Dr. Martin Luther King, que es un personaje de mucha importancia en la historia de los Estados Unidos. Su herencia que nos ha dejado es el buscar caminos no violentos, pero que se haga justicia de una manera recta, de una manera digna del ser humano. Él, cuando dijo su speech en la ciudad de Washington, que fue titulada I have a dream, muchas personas con esa expresión, yo tengo un sueño, creo que muchas personas se han conectado, no nada más en ese tiempo, pero ahora, con ese comentario que él hizo y esa proclamación que él pronunció en Washington. Todos tenemos un sueño de una vida mejor, más digna y más justa. De ahí que esta celebración del Dr. Martin Luther King, si la celebramos de fondo, nos podrá llevar a descubrir que necesitamos conversión y cambio, porque en verdad en estos 60 años ha habido un progreso muy grande en cuanto a la justicia, la igualdad, la búsqueda de la verdad, evitar el racismo, sin embargo nos damos cuenta que todavía hay mucho más que hacer. Y eso ya no le toca al Dr. Martin Luther King, eso nos toca a nosotros, que estamos viviendo en este tiempo, en esta época, queremos que la justicia surja, que la verdad sea algo real, queremos que se rompan esas divisiones raciales, culturales, de lengua, de tradiciones y que haya más unidad y donde se respete la dignidad de cada persona, nos toca a nosotros hacerlo. Entonces esta fiesta nos invita a tomar el reto y seguir proclamando I have a dream, I have a dream, tengo un sueño, tenemos un sueño por un mundo mejor y por una humanidad más plena trabajando unidos en esto podremos dar nuevos pasos en el camino de la justicia de la verdad y de la vida y de la vida y de la vida